Bueno, lo decías vos, recién cuando arrancamos el programa, habló la vicepresidenta de la Nación en una reunión de comisiones del Senado con reuniones con curas villeros. Sí, se llevó la claque. ¿Cómo? Se llevó la claque. Bajó, finalmente participó, no estaba previsto que así lo hiciera ella, y finalmente participó. Me mata, perdón, nada que ver, me hace matar, pero no sé si ven el platito de masitas al lado. No sé, bueno. A mí me da repugnancia todo lo que hacen. La puesta en escena, ahí está este que está en Canal 7, ¿cómo es? Tristan Bauer. Tristan Bauer fue el del atentado, que el vidrio era más grande que el de la ventana, más grueso. Esto, el platito, la humildad, de blanco. Ella dice, las monjitas que siempre le mando cosas. Mentira, mentira. El Papa me llamó y me dijo, mentira, no la llamó nada. Pero a la gilada dice, mirá, el Papa. Y encima mete al Papa en un quilombo. Porque lo mete directamente y le ponen a la pobreza, me dijo, qué bien, Cristina. Y se emocionó. Sí, tenés una escuela de faquines. Y bueno, esa es la clase de Andrea del Boca, que entre paréntesis, las 33 millones de mangos de esa época... De la novela. De la novela no apareció nunca. Ah, no, la novela es la época de De Vido. Sí, la novela tampoco. La novela tampoco. Estos son los inventores del Gran Bonete, ¿viste? El Gran Bonete. ¿Te parece ver qué decía? Sí. Porque la Dios y la Virgen. Yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Ya que quiere tanto a los pobres, ¿para qué le sacó la plata? ¿Me equivoco? O sea, yo cuando quiero a los pobres, le doy guita, no se la robo. Honestamente, si no fue usted, fue De Vido, fue toda la cría esa que está ahora con usted en la runfla. Ponele que no fue usted, usted no se dio cuenta que roban, bueno. Pero sus amigos le afanaron, Lázaro Báez, a todos los pobres del sur le afanaron la guita. Ustedes los quieren tanto que los multiplica como los panes. Bueno, no los quiera tanto. Cristina, él tiene que alegar, o sea, los alegatos de la defensa en la causa de vialidad, va a ser el próximo viernes, no mañana. ¿Cómo está esa causa, Javier? No, no, están los alegatos. Los alegatos de la defensa. Pero ¿cómo viene la defensa? Y los defensores te van a rebatir todo lo que dice el fiscal. ¿Esto va a ser el tribunal? Son tres jornadas por cada una de las defensas. Me dijeron que es medio floja la defensa, no desde lo profesional. Pidió hablar ella, ¿no? Lo que pasa, sí, sí, ella pidió, puede hacerlo, pero también tiene que hacerlo el abogado. Sí, va a decir, va a decir, ya me condenó, ya está, yo sé, mirá, te juro por Dios. Además es abogada. Arranca así, arranca así, abogada con seis. Yo sé que estoy condenada, que ya la sentencia está firmada en un cajón. Pero...